Ciudad de México, 19 de junio, sin embargo, una la fotografía tomada el 11 de mayo de 2020, a un día de festejar el Día de las Madres, muestra cómo la señora se acercó a la Taud en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, una de las principales zonas afectadas por la pandemia. La despedida fue fugaz. Para evitar los contagios, se permitió la entrada al cementerio a sólo dos familiares. La mujer no pudo darle un último beso a la Taud ya que entre los dos había una careta de plástico y un cubrebocas, describió la agencia ha difundido la imagen bajo el título. He adiós, mijito, un retrato del duelo de una madre ante la pandemia, la imagen fue una de las 59 que fueron seleccionadas de entre 1.700 fotografías tomadas por 715 concursantes, la selección puede verse completa en la edición impresa 168 de la revista El Mes en el que fue tomada la fotografía México vivía un repunte de casos COVID-19 que le dejó los festejos de Semana Santa. Tomando como ejemplo la Ciudad de México, la Semana Santa de 2020 fue un parteaguas en el número de casos de COVID-19. Para esos días, que fueron del 5 al 11 de abril, la Ciudad de México llegó con 48 casos diarios de coronavirus. 15 días después, que es el tiempo en que en promedio incuba el virus, la cantidad de casos brincó a 423. Esa cantidad se registró el 20 de abril y a partir de entonces la cifra ya no bajó. Pero luego vino el 10 de mayo, Día de las Madres. Ese día se registraron 1.423 casos a nivel nacional. 15 días después, la cifra de casos de COVID era de 4.621 y la cifra continuó al alza hasta alcanzar un crecimiento de 224%. De acuerdo con esos datos, el pico más alto de número de casos se dio a mediados de julio, concretamente el día 20, con 9.081 casos. La cifra logró bajar hasta que el 6 de octubre se registraron 5.879 casos. La cifra que se registraron 6.879 casos. Gracias por ver el video.